Para vos, Jiménez, que tanto rompías las pelotas con este tema. Dame un beso. Hola, hola. Dani, de viejo patético, va a subir a cantar este tema. No es un buen día para los instrumentos. ¡Samos, tocá! ¡Samos! ¡Suscríbete! 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 Música Tal vez no estuvo, nunca mejor Nadie regula mi decisión Nadie transforma mi satisfacción ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera del sector! ¡Fuera del sector! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera del sector! 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 del Ejército Negro.